15 grados. ¿Qué quieren? ¿Lo de la tele? ¡Sí! ¿Lo viste, Beto? ¿Lo viste? ¿Tuviste ahí viéndolo? Bueno, el programa... La verdad... No. Me olvido. Si es que me imaginé, me imaginé. Mirá, me tiré un sí. Te digo la verdad. Me puse a correr un poco, ¿viste? Pa, 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 ¿viste? Este... O sea, entrené bastante. Me di una ducha. Menos mal. Siesta larguita. Y después estoy maratoneando una serie. Y cuando me quise acordar, se me había hecho la medianoche. Y me dije, a vos te parece que me perdí el teletón como la tele. O sea, que lo voy a ver ahora... Voy a ver... ¿Qué? Y claro, lo vemos ahora en Bendita. Vemos lo mejor de lo que pasó ayer, lo vemos ahora al estilo Bendita. Mejor. Bueno, ¿qué contiene? Algunas de las cosas que contiene este informe. Los artistas cantando el himno. Sí. Comparemos con el imagine, pone. Tinelli hablando desde Esquel. ¿Sigue en Esquel, Tinelli? Sí, sí. ¿Nos puede volver? Cuarentenado. Este... Marley que no sabe hacer la cama. Sí. Guido preguntando a la suar si hace la cuarentena solo. Mariana Fabiani y la tintura. Susana hablando Skype que tiene el retorno como el Lord... Malo. Veamos qué más tenemos. Marley se confunde el nombre de la novia, de la hija de Montaner. Y cosas así graciosas de la jornada de ayer. Que viejo recaudó un millón de dólares. Se había ofrecido López, el de los bolsos, como tesorero. Pero le dijeron, no, López, no toque la plata. Y nos dicen que la verdad es que esperemos que tenga un destino digno. Por supuesto, que lo va a tener. Vamos a verlo. Los canales de aire de la patria unaron fuerzas para realizar durante la tarde de ayer el programa solidario Unidos por Argentina. Con el objetivo de colaborar económicamente con los sectores más necesitados a través de la Cruz Roja en medio de la pandemia por el coronavirus, ¿viste? Quedate en tu casa porque no podés salir. Hola, buenas tardes. Hola, Mariana, un placer estar con vos. Hola, Benito, con vos también. Es un placer compartir. ¿Puedes hacerle algo? Sí, pero realmente. Por primera vez los seis canales de aire unidos y todas son repetidoras en el interior del país en simultáneo. Vamos a Argentina, que se puede. Todos hemos aprendido algo. Yo me aprendí a hacer el color, por ejemplo. Para el culo. ¿Serio? Me lo dije con un cepillo de dientes. Qué miseria. ¿Vos te apretaste la barba? Yo no me hice el color, pero me apreté la barba. No, no se puede meter el peluquero en casa, ni ir a la madre. No, no hay que aprender a hacerlo solos. Nos tenemos que arreglar como podamos. Ángel, no está saliendo nadie. ¿Tenés un problema en el micrófono? ¿Se puede entrar al microfonista, por favor, chicos? De Tartaglione, bienvenido. Y el señor Guillermo Lobo, otro doctor maravilloso. Y también vemos siempre, te vemos en la pantalla de Canal 13. ¡Para, doctora, apenas periodista gata! ¡Para, doctora, apenas periodista gata! ¡Se equivocó! Pero no sos doctor, yo me la... ¡No, no, no! Pero sé que sí. El micrófono, doctora, por favor, el micrófono en la boca. ¡Ah! Así hago peteyo, Edu. ¡Decime, para, voces! ¡Por favor! ¡No, no lo hagas, señor! ¡Para, voces, para! ¿Quién está en el estudio, en el control acá? ¡Ahí, boludo! ¡Se va! ¡No sé! ¡Para, Se va, para! ¡Ahí va! Tenemos, eh... Seger Neumann Ciso presente. ¿Ese Esteban es? Perfecto. Arriba. ¿Qué quieren volver loca? Porque si estuviera acá, Mirta Alegrán, nos echa todo. Eso no te quepa la menor duda. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, quiero ir imaginado, ¿no? Hace unos meses, que nos iba a tocar vivir un momento así. Que parece sacado de una película. Hasta que no pase una tragedia, no van a parar ustedes. Bueno, es increíble. Tan increíble como este difícil momento es el esfuerzo y también el trabajo de muchos argentinos. ¡Aguante, Sina! A todo el personal médico que sigue firme ahí en la primera línea cuidándonos. Otro gran reconocimiento que yo para los farmacéuticos, para el personal de limpieza, para quienes cuidan a los mayores, a las personas con discapacidades. A artistas famosos, anónimos, esos que hacen esos videitos divinos, que nos hacen mucho más llevadera la cuarentena. ¡No se va a descontrolar! Fíjate esto. Adrián, ¿estás...? ¿Estás en tu casa? ¿Con quién estás? ¿O estás solo? ¡Cuidado! ¿Qué pregunta...? Te pregunto, estúpido. ¿Qué pregunta, Guido? Polémica. ¿Por qué no puedo preguntar con quién estás? ¡Qué chingüengüenza! ¿Qué tan mala pregunta que hice? Mucha intimidad. ¿Por ahí estás pasando con... Estás pasando con Toto, estás pasando con la nena, estás... ¿Por qué no estuve mal? No, Toto, Toto, Toto. No, estoy con Margarita. ¿Te das cuenta que eso se lo puedes hacer creer a un chico de cinco años? Esto es Unidos por la Argentina. ¡Claro, boludo! Así se llama el programa. Argentina de mi corazón, colaboremos con la Cruz Roja. El Fasuli. Un beso enorme, los amo. Enorme, los amo. ¡Ay, por Dios, qué le pasó! Un gatito. Y además... I'm here, you are there in Argentina. I've been asked by Augusto to record a message for you for this evening, which is, hang on, I have to look at the screen. I think it's called Unidos por Argentina. Unidos por Argentina. Para mí está viejo. Yo me encontré haciendo la cama que no sabía ni dónde se ponía la sábana. ¿En serio? Claro, porque viste que te tiras de un lado y sales del otro. Es muy difícil. ¡Qué pelotudo! Claro, pero son cosas que te tendrían que haber pasado mucho antes. Sí, pero nunca veo nada. 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 Ya ha pasado. Eso y cocinar. Estoy haciendo de todo. Mañana voy a lavar la sábana también. ¡Dale, ponelo, pelotudo! ¡No! Argentino, porque nació aquí en Valentina Encina. ¡Falto guiso! Está con toda su familia desde Miami. Muy buenas noches, Ricardo Montaner. ¿Cómo estás? ¡Uy, justo este otra vez! Pasó un montón. Está Mau, Ricky. Está Sofía, está tu mujer. Está Sofía, está tu mujer. ¡Se equivocó! Marla y arrancaste mal, te dije. Sí, dije Sofía y era Steffi. Allá está Tinelli. ¿Dónde está Tinelli? Allá, mirá. ¡Está Tinelli! El de Cami ya está listo, que sale ahora pronto en unos días. Y el mío, que estamos en plena producción también en mi álbum nuevo. Ya me hinché las pelotas. Por importar es el grito sagrado. Suponte que no hay celo. ¡No! Yo me corto las bolas. Imaginad que todos... ¡Fasta! ¡Fasta! Yo me emocioné con los... Decí que lo metieron ahí con el de Imagina. Cuando los escuche a los artistas argentinos cantando el himno nacional argentino, yo me emocioné. Soy una estúpida. Sí, Santoralla es el mejor, ¿eh? ¡Santoralla! ¡Ah, es bueno! ¡Santoralla! ¡Santoralla participó en una que hicieron los españoles también la rompe, Santoralla! Y qué fanático de bendita. Dios mío. Bueno, bueno, esto fue lo mejor, más o menos un picadito de lo que vimos en Unidos por Argentina, este programa histórico, una transmisión histórica, donde participaron todos los canales y sus figuras. Sí, pero hubieran puesto su pón, hubieran medido más, porque los que ladramos me dicen más de los que cantan bien. ¡Ella está grandadísima, Mercedes! ¡Está grandadísima! ¡Es la primera vez que hago algo que no sé hacer una nota!